¿Qué tal gente? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el Left 4 Dead 2. Estamos ahora, como vieron en el episodio anterior de Juan, con Juancito jugué, me acuerdo ese día también. Y se me antojo a hacerlo nuevamente otro video de Time Challenge. Y vamos a hacerlo hoy día con lanzacuetes, como dice, lanzacuetes que era lanzagranada, como se dice también. Como dice en el video, en su título también, así con esto voy a jugar. Voy a grabarlo todo la partida, pero voy a recortar las partes donde uso puro lanzagranada, por eso. Pero bueno, espero que les guste el video, aunque no sé ni siquiera cuándo voy a subir este video. Bueno, cuando lo vean ya debe estar subido, así que no importa eso. Como no tengo tiempo de subirlo, demoraré un poco también en este seguro, no sé en cuánto tiempo lo subiré. Pero bueno, sin más rodeos ya vamos al gameplay, a lo que vienen acá a ver. Vamos ya al Left 4 Dead, así que vamos ya. Bueno gente, aquí estamos y ya estabas sufriendo un poquito con los botanas. Ay, Dios mío, de verdad es tan malo. No, no me sirven el nivel avanzado, porque tampoco el nivel avanzado ahí está. ¡Echad una mano aquí! No sé cómo haré para hacer resist, pero bueno. Vamos a ver qué puede hacer. Gracias, tío. Vamos a ver. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí te pido! ¡RECARGA! 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 ¡Me dio bien! ¡Donde salió! ¡Wow, wow, wow! ¡Casi me me dio esa! ¡Fijan! ¡RECARGA! ¡SUE BLUQUE! ¡SUE BLUQUE! ¡SUBAND! 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 ¡LOS BOTS NO ME SIRVEN! ¡Ay, no sé si estoy cuadrando bien la cámara, pero bueno! ¡MUNICIÓN! ¡MUNICIÓN! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Listo ya tiene que estar huyendo! ¡Tengo problemas! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dando una mano aquí! ¡Dando una mano aquí! ¡Dando una mano aquí! ¡Munición! ¡Adiós! ¡Ayudadme! ¡Me estaba un cariño! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Dios mío! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¡Aquí tengo sacado la dificultad normal! Porque con los bots es casi imposible jugar en modo avanzado porque no hacen nada Como ven, estoy en la cuarta ronda y no he recibido ni un solo golpe Es muy fácil aquí, de verdad Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer Bueno, vamos a probar... Hay que agarrar uno con esto, a ver qué le pasa No, 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 no No, no, no Hasta ahorita no entiendo cómo puede pasar esas piedras ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, no, 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 no Ya supone que debe estar lo mismo No, no Ahí se va Vamos ahí, tirale, tirale ¡Ay! Vamos a ver qué se grabó ¡Recarga! ¡Ay, Dios! ¡Deja! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡A recargar! Creo que falta uno ¡Cargando! ¡Sacáis! ¡Folla! ¡Muy, mete! No quiero disparar también Ahí está Son cuatro, no les salgo Ahí está ¡Recarga! ¿Me cayó? Ah, no, creo que no le cayó Ah, no, sí, sí No sé ¡Como le cae! ¡Recarga! No se me hacía hacer ¡Oh, pero le cayó directo! ¡Pero le cae! Bueno, que no tiene balas esta cosa Pero bueno No hay otra granada Así que no puedo agarrar balas ¡Hay armas! No puedo hacer nada Ya tengo eso 22 balas Suficiente para matar a todos ¿Sabes qué? Para ser un poquito más fácil Vamos a tirarle Sí Vamos a agarrarlos a todos Por un lado Por aquí viene uno nomás Se nos dais más ¡Ah, no! ¡Recarga! ¡Wiii! ¡Vamos a la chica! ¡Te comiste! ¿Qué es lo que me parece? ¡A la chica! ¡A la chica! Bueno, ahí está Ya, bueno, no son tan difíciles de... ¡Uuu! ¡Recarga! No, no son tan difíciles de... No, no como diga eso, no, no, di... Si siquiera mi, siquiera sucede nada Faltan más temps Ahí me he hecho ¡A recargar! No es fácil usar esto, es tan fácil, es más fácil Falta un Tarnas, son 5 Falta uno, tiene que faltar uno, si, 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 ahí falta uno 17 bandas, digo, bueno, en 6 Me pasé, me pasé de frente, ¿dónde están? Faltan más, de verdad, ya no hay de... Espera, te pondré un parche Pero bueno, vamos a ver hasta dónde se puede durar con esto Vamos a usar un arma... Un arma de estas Gracias, te debo una buena Porque para gastarme toda la granada me va a costar muchísimo ¡Ay, yo se ve todavía, no se ve todavía! Nada llegué, ya bueno ¡Munición! Vamos a ver No son tan difíciles de matar en... normal Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Esta armita creo que hace daño, se hace buen daño Sirve mucho esto de los padres, pero bueno ¡Ah, no me caigo! ¡Sí! Toma Toma, toma, toma Veis, ya está listo, muere El daño me han hecho desde... ¡Ah! Y yo que estoy amando ¿Qué pato voy matando? ¡Ah, voy, voy, voy! ¡Está lo debajo! ¡Está lo debajo! ¡Está lo debajo! ¡Ahora, Luis! ¡Aquí no tenía, amigo! ¡Aquí no tenía, amigo! ¡Ah, ese ya! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos he matado ya? ¿Cuántos he matado? ¡Recarga! ¡Ay, pero! ¡Ah, que te lo hemos seguido! ¡Recarguenla! ¡Espera a que me cure! ¡Sí, espera, hijo! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya estás ya! ¡Aaah! 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 ¿Por qué no hay? ¿En serio? Vamos a recargar mi armita ¿Y a qué importa? Quiero ver, creo que los sonidos están muy altos Creo, creo, creo ¡No, están bien! No sé por qué lo sentí un poco alto No sé el juego, pero... Bueno ¿Sabes qué? Ya me cansé de estar por acá arriba Vamos a ir por abajo ¡Falta, falta, falta, falta! ¡Me quedo un molotov! Listo, ahora sí puedo ir Aunque los puedo quemar con las cosas de ahí Pero ya qué ¿Qué ronda vamos? Me faltan dos, creo Dos, tres ¡Vimpe, hijo! Cuídate si estás ahí solo No te quedes ahí solo ¡Va a dejar las Civil That! ¡A recargar! ¡Recargar! ¡Llevamos para! ¡Una menos! ¡Cu playlist de Desmeros a active lo宮 Se acabaron Debe estar muriéndose este ya Y no te mueres Y ahí te mando un golpe y ya ¡Mete ya, Dios! Y eres malo, te liberas Y es que muy peligroso Ya cayó eso Ya cayó eso Ahí estás justo Ahí estás justo Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda por aquí Vaya Ven, mi juguito Mató uno más, pero le mató uno más Ay, ay, ay ¿Pas qué tengo ahí espumbrado? Uy Uy Uy, me c... En serio, ni siquiera me di cuenta que me iba a caer ahí ¡Ay, Dios! Pero bueno, gente, espero que les haya gustado amigos que aquí nomás vamos a todo es diversión todo lo hago con cariño acá aunque con las mamas de youtube ahora cargar ayuda aquí me voy y bueno gente hasta la próxima en un nuevo vídeo adiós